Y sí, ya 16 de octubre del 2020, 16 días de este el décimo mes del año 2020. Un mes y año difícil, un mes y año complicados, un mes y año preocupantes. Preocupantes en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele, en temas sociales, en temas de educación, en temas, por supuesto, financieros, no se diga lo que usted sabe, pues, de este enemigo mundial, en temas de salud. ¿Sí? Y triste y lamentablemente lo que nunca falta, la corrupción y los temas de inseguridad. Los temas de inseguridad que día a día, igual, se registran en todo el territorio nacional. Pero más, más luego en aquellos lugares donde, pues, la corrupción impera. Donde la corrupción es como, pues, si fuera parte fundamental, luego, pues, en una administración. Así, como usted lo escucha, y usted lo conoce, usted lo sabe, usted lo vive, de manera constante, pues, luego, usted es víctima. Víctima de, pues, delincuentes, víctima de extorsiones, víctima de, pues, luego, de las propias autoridades. Pues, lamentablemente, pues, una realidad, pero, pues, por un lado, las autoridades, y por otro lado, pues, luego, la delincuencia. Y a esto, querido Vitorio, pues, agreguemosle que, pues, las adicciones, los problemas que muchas personas por ahí luego a veces tienen y que terminan, pues, soltando su veneno, soltando, luego, pues, lo que traen con personas que a veces ni siquiera les faltan al respeto. Lo digo, lo digo por tantas cosas que luego se ven, que se registran. Y hablando en particular de la ciudad de Morelia, para que tenga cuidado por la zona centro, en el centro histórico de la ciudad de Morelia, cerca de ahí del Mercado Santo Niño, en esa región, en esa zona, en esa parte, por allí luego, pues, hay personas de cuidado, de cuidado y que hace falta, además, seguridad, hace falta que las autoridades de seguridad pública por allí garanticen esta, la seguridad, porque a veces hace falta, no se ven patrullas, no se ven elementos, no se ven policías, y sí, los delincuentes operando, y sí, pues, los desquiciados a veces por, no sé si por que traigan droga y valga su cuerpo y demás, pero, pues, lo hemos, hemos visto y cómo agreden, pero además, luego, no nada más solos, hasta de a diez, de a diez personas queriendo allí afectar y, pues, lastimar, imponer, hacer ver como, pues, el jefe del barrio, o que como que quieren que se les rindan honores, luego a delincuentes o a personas, digo, repito, que a veces pudieran ser hasta drogadictos, adictos, distribuidores de droga o equis, y créame, créame que esto luego es una realidad, hace falta, por allí, operativos en el centro histórico de la capital michoacana, porque, pues, los vecinos de ese lugar se quejan de la inseguridad y de, pues, este tipo de personas que, que es, pues, luego, no, nada más, no nada más en la ciudad capital del estado de Michoacán, sino en diferentes lugares de, pues, el estado y de el país. Pero bueno, así las cosas en temas, pues, luego de seguridad, que a veces, pues, le digo, uno se topa con muchas, muchas cuestiones, uno ve de muchas cosas, constantemente escuchamos testimonios de víctimas, de personas que luego, pues, son afectadas por, pues, personas que a veces uno, pues, luego ni se espera por voltear a ver, porque lo voltean y no, y no les gusta que usted, si los, que también los vea, bueno, vaya ustedes a ver, porque no querrá que los vean, andarán delinquiendo, andarán buscando, este, viendo a ver qué, qué pueden hacer, pero algo que, que se ve día a día para que, pues, tengamos cuidado, así como están las cosas en, en nuestro país y en el estado de Michoacán, hablando en particular de la capital del estado, con mucho, mucho cuidado y en esa parte que le menciono, luego de que los vecinos se quejan, denuncian, la falta de seguridad y de, y por supuesto, pues, la presencia de sujetos, pues, de cuidado, de cuidado, lo repito, por el mercado conocido, eh, conocido como mercado de Santo Niño, el nombre del mercado, Nicolás Bravo, en el centro histórico de la capital, en Michoacana, y bueno.